¿Estáis cómodos? ¿Sentados? ¿Un cojín debajo del culo? Porque vamos a estar un rato contando cuentos, igual el culo es lo más delicado que tenemos. ¿Sí? Pues tenemos la suerte de tener esta estupenda biblioteca, la Biblioteca Rafael Azcona del Ayuntamiento de Logroño, para poder hacer este tipo de actividades, porque estamos celebrando el Día del Libro y me han dicho que cuente cuentos, pero no es la única cosa que está haciendo la biblioteca, porque aunque ahora no se puede ir a la biblioteca porque estamos encerrados, cuando esto acabe, volveremos, porque esto va a terminar pronto, y cuando volvamos, pues los de la biblioteca están trabajando ya y pensando cosas, bueno, incluso ahora están haciendo cosas como el proyecto de libros de ida y vuelta, que si tú te quedas sin libros para leer y vives cerca de la Biblioteca Rafael Azcona, pues ellos te consiguen libros para que los leas y luego los devuelves a la biblioteca. Esto es porque, porque bueno, tienen un equipo genial de gente que trabaja un montón, y la directora Esther es fantástica. Pero bueno, yo voy a hacer lo que sé hacer, que sea bueno o malo, no lo sé. ¿Preparados? Voy a comenzar con un cuento, Un cuento que es de dos amigas, de Yolanda y Aitana. ¡Ernestina la gallina puso un huevo en la cocina! En la cocina había un ratón que mordió su cascarón. ¡Del cascarón saltó un pollo redondo como un repollo! ¡Del repollo salió una flor y tres granitos de arroz! ¡El ratón se comió el cascarón, y a mí solo me dejaron los tres granitos de arroz! ¡Uno me lo comí! ¡Otro lo perdí! ¡Y el tercero lo escondí para entregártelo a ti! ¡Y aquí termina la historia de Ernestina la gallina! ¡Y solo quedó el ratón escondido en la cocina! Me gustan mucho las historias de comida, pero el problema es que me dan un hambre, ¿sabes? Y luego cuando cuento estos cuentos de comida, siempre tengo que irme a casa de alguien, pues a quien me invite a un pastel, una fiesta, lo que sea, como le pasó al señor Caracol. El señor Caracol lo invitaron a una fiesta, y iba andando tranquilamente. ¿Cuándo? Se encontró con la señora Mosca, y la señora Mosca, que es muy, muy curiosa, le preguntó, ¡Señor Caracol, ¿dónde va usted? ¡Voy a una fiesta! dijo él. ¡Vaya! dijo ella, pero perdone que le pregunte, ¿eso que tiene detrás es su culo o es su cola? ¡Pero cómo te atreves a preguntar eso! ¡No se le puede preguntar a la gente si lo que lleva detrás es su culo o su cola! ¡Eso es una cosa muy particular y muy privada! ¡Ya! dijo ella, pero tenía curiosidad. ¡Pues sabes lo que te digo! ¡Que no es mi culo ni es mi cola! Y yo que tú tendría mucho cuidado, porque detrás de mí lo que hay es un animal. ¿Sabes qué animal? ¿Lo sabes? ¿No? Yo sí, porque el libro es mío y lo puedo mirar. Es un animal que vuela. No, un pájaro no. Es más pequeño, tiene unas alas así muy delicadas y con muchos colores. ¡Exacto, una mariposa! Y la mariposa pasó volando y la mosca curiosa le preguntó, ¡Señora mariposa, ¿dónde va usted? Y ella dijo, voy a una fiesta que me han invitado. ¡Ah! Perdone que le pregunte, ¿eso que tiene detrás es su culo o es su cola? ¡Pero cómo se atreve! ¡Eso no se puede preguntar a la gente! Y además, yo tendría mucho cuidado, porque lo que hay detrás de mí es un animal. ¿Sabes qué animal? ¡Yo lo sé! Ha salido en el otro cuento, ¿sabes? Que vivía en la cocina. ¡Exacto! ¡El ratón! El ratón iba tranquilamente andando y la mosca le dijo, ¡Perdone, señor ratón! ¿Puedo preguntarle dónde va usted? Y él dijo, sí, claro, voy a una fiesta. ¡Ah! Perdone, ¿eso que tiene detrás es su culo o es su cola? ¡¿Cómo te atreves?! ¿Cómo puedes preguntar eso? ¡Eso no se le pregunta a la gente maleducada! Y además, tendría mucho cuidado, porque lo que hay detrás de mí ni es un culo ni es una cola. Es un animal. ¿Y sabes qué animal es? Este no hace falta ni que lo mire. Porque tiene una forma muy clara. Este es un animal que a mí me da mucho miedo. Si no tienes cuidado a veces, ¿sabes? Sí, te puede morder, bueno, picar, o morder, o clavar. ¡Exacto! Era... ¡Una víbora! La mosca lo miró y dijo, ¡Perdone, señora serpiente víbora! ¿A dónde va? Pues voy a una fiesta. Le puedo preguntar... ¿Eso que tiene detrás es su culo o es su cola? ¡Pero cómo te atreves! ¡La serpiente no tenemos culo! ¡Además, eso que hay detrás es un animal! Y yo tendría mucho cuidado. Porque lo que piensas que es mi cola o mi culo, en realidad es una lengua. ¿Sabes qué animal es? ¡Exacto, el camaleón! Y el camaleón sacó su lengua larga. Yo me puedo tocar la nariz con la lengua. ¿Sabes? Como los camaleones. Tú lo puedes hacer. A ver, venga. No, eh, mira Ha visto Ya, tiene trampa Pero yo no he dicho como lo iba a hacer No he dicho que lo iba a hacer sin tocarme Pero a que me tocaba él con la lengua Es así, y el camaleón estaba a punto De sacar toda su lengua Y comerse a la mosca porque lo que más le gusta Son las moscas Cuando la mosca dijo, perdone señor camaleón No preferiría usted comerse Un pedazo de pastel, mucho mejor Unas galletas, ¿sabe? Unas galletas, porque me han dicho que aquí cerca hay una fiesta Y podíamos ir juntos a ver si nos invitan a la fiesta Y comernos unas galletas Tranquilamente, digo yo El camaleón pensó, hombre Entre comerse Una mosca Y comerse unas galletas ¿Qué pensáis vosotros? Pues mucho mejor las galletas Así que se fueron juntos A la fiesta y se encontraron El señor camaleón con la serpiente Y la serpiente se encontró también con el ratón Y se encontraron con la mariposa Y se encontraron con el caracol Y a la mosca La tiraron de la fiesta por preguntarle a todo el mundo Si lo que tenía detrás era su culo o su cola Y colorín colorado Este culo, digo cola Se ha terminado Y hablando Hablando de comer Este me encanta Porque se llama lobo Todo el mundo ha visto a los lobos Al menos En dibujos O en fotografías Bueno Y la gente que vive en viniera de arriba A veces también los ha visto en el bosque Porque me han dicho que los lobos Han vuelto a los bosques de la Rioja Pero ¿Alguien ha visto cómo se viste un lobo? No Un lobo cuando se despierta por las mañanas Lo primero que se pone es La nariz Para oler A quien se va a comer Y cuando tiene la nariz Se pone el ojo de la izquierda Para ver bien Lo que se va a comer Y cuando tiene la nariz Y el ojo de la izquierda Se pone el ojo de la derecha Y entonces con la nariz Para poder oler Y los dos ojos Para poder ver A quien se va a comer Y cuando tiene la nariz Y los dos ojos Se pone Las dos orejas Para escuchar bien A quien se va a comer Porque lo que más le gusta Es la gente que habla mucho Y empieza a decir Falta mucho cuanto falta Me aburro Falta mucho cuanto falta Me aburro Esos Se los come enseguida Y cuando tiene la nariz Y el ojo de la derecha Y el ojo de la izquierda Y las dos orejas Entonces se pone Se pone los dientes De arriba Porque hay que masticar Mucho A quien se va a comer Y cuando tiene la nariz Los dos ojos Las dos orejas Y los dientes De arriba Se pone Se pone Se ponen los dientes De abajo Para masticar A quien se va a comer Y cuando tiene la nariz Los dos ojos Las dos orejas Los dientes de arriba Y de abajo Se pone Se pone Se pone Se pone toda la cara Y cuando tiene Toda la cara Está preparado Para salir Cuando tiene la nariz Los dos ojos Las dos orejas Los dientes de arriba De abajo Y toda la cara Entonces se pone Se pone El cuerpo No Bueno sí Se pone el cuerpo Sí Los brazos también Sí Las patas también Sí Y cuando tiene todo eso Se pone Se pone Los zapatos no Se pone Una servilleta Porque lo que va a comer Mancha mucho Mancha sobre todo De color rojo O color O color naranja Y cuando tiene la nariz Los dos ojos Las dos orejas Los dientes de arriba De abajo Toda la cara Y la servilleta puesta Prepara Su aullido Y su gruñido Y cuando ha preparado Su gruñido Entonces Lo prepara Todavía más fuerte Y cuando tiene su nariz Los dos ojos Las dos orejas Los dientes de arriba De abajo Toda la cara Se ha puesto la servilleta Y ha preparado Su aullido Y su gruñido Entonces Se come Se come Se come Una ¿Cómo? Una zanahoria ¿Cómo que una zanahoria? ¿Cómo que una zanahoria? Que no Que no Que los lobos Se tienen que comer Cerditos Caperucitas Niños Niñas Pero no Una zanahoria Que es un lobo vegetariano Y a mí Que me ha malo Esto es lo que pasa Con los libros ¿Sabes? Esto es lo que pasa Con los libros Que tú Tú esperas Una cosa Va pasando las hojas Y como los libros Son mentirosos Pues luego ¡Sorpresa! Sí, es verdad Eso también es bueno ¿No? O sea Que esperes una cosa Y que sorpresa Porque está bien Que haya sorpresas En la vida Pero sí Que los libros Son muy mentirosos Y ahora me he quedado Con hambre Cuando yo tengo Mucha hambre Voy a casa De mi abuela Mi abuela Prepara Las mejores galletas De limón Del mundo Con un poquito De canela Voy siempre Por la tarde Y le digo Abuela 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 Y ella me dice ¿Qué quieres canso? Quiero Galletas 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 Y mi abuela dice Tranquilo Tranquilo Soy tan pesado Con las galletas Que un día Mi abuela me dijo Mira Ya me tienes harta Te voy a hacer Una galleta Gigante Bueno Igual tan grande no Así Bueno así Lo que quepa en el horno Tan grande Como quepa en el horno Y yo Puede ser con forma De muñequito Porque me gustan mucho Las galletas De limón y canela Que tienen forma De muñequito Que tienen cabeza Y brazos así Y las manos Y los pies Porque me encanta Y cuando la cojo La galleta Digo ¿Qué hago? ¿Qué me como primero? La mano O un pie Le voy a comer la cabeza Y ella dijo Vale De acuerdo Y me hizo una galleta Así Bueno así Todo lo que cabía en el horno ¿Sabes? Un galletón Increíble Y con una cabeza Así Con unos ojos de nata Y la boca así De chocolate Y luego hizo todo El cuerpo Con los brazos Unas manos Tremendas Pensando Ahora no me comeré la mano Me comeré los dedos Y le puso Como botones También de chocolate Todo así Y cuando me la metió Al horno Y yo Empecé Falta mucho ¿Cuánto falta? 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 ¡Cállate! ¡Cállate! Falta lo que falte Y yo Vale, vale Tú vigila Por lo menos 40 minutos A temperatura de 200 Tiene que estar el horno Y yo Vale, vale, vale Y mirando allí El horno Por la ventana Cristal esa Que tiene el horno Así 40 minutos Sabes Que casi me ahogo Hasta que De pronto ¡Cling! ¡Abuela! 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 ¿Qué? ¿Qué ha sonado en el horno? Y mi abuela Cogió Las manoplas Para el horno Metió las manos Dentro del horno Para sacar El muñeco De Y yo nervioso Y entonces ella cogió La bandeja La sacó del horno La puso encima Del mueble De la cocina Y cuando estaba Encima del mueble De la cocina Para mi sorpresa El muñeco El muñeco Saltó Y salió Corriendo Por la ventana Y yo ¡Mi galleta! Y mi abuela Dijo Pero esto no puede ser Ya voy a coger Yo la galleta No te preocupes Y saltó También Por encima De la ventana Y yo ¡Mi abuela! Y yo que pensaba Que tenía Dolor de piernas Y artritis Y de rodillas Y salta Como una corredora De maratón Y allí iba corriendo La galleta Y detrás mi abuela Quinga, quinga, quinga Quinga, quinga Y le decía a la galleta ¡Vuelve! ¡Vuelve galleta! Que te queremos tanto Que te comeremos Y la galleta Sí, hombre De un horno me escapé De una abuela También lo haré Y corre, que te corre Y corre, que te corre Y en ese momento Llegó mi abuelo Y mi abuelo me dijo ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Porque yo estaba ¡Abuelo! ¿Qué? Y la abuela me ha hecho Una galleta gigante La ha metido en el horno Y cuando ha sacado la bandeja La galleta Ha saltado por la ventana Y ha salido corriendo Y la abuela Ha saltado también Por la ventana Y ha salido detrás Y mi abuelo No puede ser Pues ahora también Voy a ir yo detrás Y dio un bote Y salió por la ventana Y yo ¡Mi abuelo! Que yo pensaba Que le dolía la espalda Y la ha saltado Como un corredor de maratón Y allí iba corriendo Mi abuelo Y después mi abuela Y al fondo mi galleta Y yo en casa ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! Y corriendo, corriendo, corriendo La galleta Pasó por delante De la puerta de la casa De la señora Paca ¿Y quién estaba en la puerta De la casa de la señora Paca? Pues la vaca No la señora Paca La vaca Que la vaca se llamaba Paca Como la señora Paca Pero era vaca No era la señora Paca Bueno, se llamaba igual Y cuando la vaca Y cuando la vaca vio pasar Una galleta De limón y canela Pensó ¿Por qué? ¿Qué comen las vacas? Exacto hierba Y de pronto ves una galleta Y dices Un cambio en la dieta ¿Sabes? ¿Cómo me gustaría Comerme una galleta? Así que le dijo a la galleta ¡Galleta! Ven aquí Que te comeré Y la galleta Sí, hombre De un horno me escapé De una abuela Y un abuelo también De ti, vaca También lo haré Y entonces La vaca comenzó A perseguir también A la galleta Y ya iban allí Y la galleta corriendo Mi abuela El abuelo Y la vaca detrás Y yo en casa Mirando por la ventana Pensando ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! Y corriendo, corriendo Pasaron por la puerta Del señor Paco Bueno, de la casa Del señor Paco ¿Y quién estaba En la puerta De la casa Del señor Paco? Pues su caballo Que se llamaba Paco Porque se llamaba El caballo Igual que el señor Paco También Paco Pero era el caballo No el señor Paco El que estaba en la puerta Bueno, dejemos el tema El caballo Que estaba en la puerta Cuando yo pasaba una galleta ¡Fuuuuh! Pensó ¡Mi galleta! ¿Qué comen los caballos? Exacto Paja seca Y trigo Así que cuando vio Una galleta Pensó Un cambio Cambio de dieta Y encima de canela Y limón Que son las que me gustan A mí ¡Espera galleta! Que te comeré Te quiero tanto Y la galleta dijo Sí, hombre De un horno me escapé De un abuelo Y una abuela Y de una vaca También De ti también lo haré Y corriendo Corriendo Lleva la galleta Delante Mi abuela Detrás El abuelo La vaca De la señora Paca Que se llamaba Paca Y el caballo Del señor Paco Que se llamaba Paco Y yo en casa ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! Y corriendo 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 La galleta Llegó justo Delante de un río Y se paró No había puente Para cruzar ¿Y qué hacía? Porque si se esperaba Venía corriendo La abuela El abuelo La vaca De la señora Paca Que se llamaba Paca Y el caballo Del señor Paco Que se llamaba Paco Y se la comían Pero si cruzaba ¿Qué pasa cuando Metes una galleta En la leche? Por ejemplo Exacto Que se deshace Así que parada No sabía qué hacer O se mete dentro Y muerte O se la comen Y muerte Y en ese momento Detrás de un árbol ¡Ting! Salió un zorro Todo guapo ¡Chica! ¡Chica! Peinándose el velo O la galleta ¡Eh! La galleta dijo ¿Tú también vas a comer? No Dijo el zorro Yo estoy a dieta Desde los años 70 Por eso tengo esta figura Tan bonita Y este pelo Tan suave Y tan largo Yo no como galletas Tienen mucho azúcar Y sientan fatal Para la dieta Pero si quieres Te puedo ayudar Porque veo Que estás en un problema Y desde lejos Se escuchaba A la abuela A la abuela A la vaca Y el caballo Ven aquí Que te comeremos Y la galleta Seguro El agua Y la galleta Subió a su cola Para no estar demasiado cerca De la boca Por si acaso Y cuando se metió Y cuando se metió dentro del río Subido en la cola Y la galleta Despacio Dentro del agua Poco a su cola 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 Pero en mitad del río El agua fue subiendo casi hasta la cola Y le dijo Y le dijo el zorro Por qué no subes a mi espalda Que está más alta Y no te mojarás Y la galleta Subió hasta la espalda del zorro Y siguió el zorro Nadando en el río Y cuando llegó Un poquito más allá De la mitad El agua iba subiendo Y casi llegaba a la espalda Y entonces el zorro le dijo Por qué no te subes a mi cabeza Que está más arriba Y no te mojarás Así que la galleta Fue subiendo de la espalda Hasta la cabeza Que estaba más arriba Para no mojarse Y siguieron nadando Y avanzando Pero cuando estaban casi Llegando a la orilla El agua del río Iba subiendo Y el zorro le dijo Por qué no te subes En la punta de mi nariz Que allí está mucho más alta Del resto del cuerpo Y no te mojarás Y la galleta subió Hasta ponerse justo en la nariz Y cuando estuvo justo en la nariz El zorro Bajó la cabeza ¡Sah! La subió Y ñam! Se la comió Dentro de la barriga Y colorín colorado Esta galleta Se ha terminado Y yo en casa De mi abuela Me quedé ¡Se ha corrido mi galleta! ¡Se ha corrido mi galleta! Me dio una rabia tremenda Que casi no podía aguantarme Por eso no me gustan los cuentos ¿Sabes? Porque los cuentos Siempre son así Siempre son princesas Y cosas de ese tipo Mira Mi abuela contaba la historia De que hubo un rey Que le dijeron Cuando nació su hija la princesa Esta princesa Esta princesa No se casará Con ningún príncipe Y se escapará Por el mundo Ella sola El rey dijo Pues la vamos a encerrar En una torre En una torre alta 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 Para que no pueda salir Y cuando cumpla 18 años Se casará Con quien yo diga Y allí estuvo la princesa Solamente tenía una ventana Para mirar Y lo único que podía hacer Era Cantar Y leer Porque le gustaba mucho leer libros Menos mal que tenía libros Pensaba ella Así que leía Y cantaba Y se peinaba el cabello Pero todo el tiempo pensaba ¿Cómo puedo escaparme? Un día Mientras estaba cantando Vio que venía un hombre a caballo Tingo, 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 tingo Y se acercó y le dijo Oh Bella princesa Qué bien cantas Ella pensó Oh, qué hortera Cómo habla Qué raro ¿Y usted quién es? Soy un príncipe Ah, mira Dijo ella No conocía yo a ningún príncipe ¿Y a dónde va? Pues tenía que ir A la mitad del bosque A besar a una princesa Que está envenenada Porque le han dado Una manzana envenenada Y cuando la bese Ella tirará El trozo de manzana envenenada Y nos casaremos Y seremos felices Y ella Pues ya está usted tardando A besar a la princesa Pero si tú me abres la puerta Contigo me he de casar Porque tienes Un canto Una voz Un pelo La muchacha pensó O sea Que usted Iba a besar A una princesa Y que si no la besa Ella va a estar envenenada Toda su vida Pero si yo le abro la puerta A mí Que usted no me conoce de nada Que solamente me ha visto una vez ¿Se casará conmigo? Y él dijo Pues sabe lo que le digo Morcilla malagueña No te puedes fiar De la gente así Pensó ella Desde luego Vaya como son los príncipes Para esto prefiero a alguien Que no sea príncipe Al día siguiente Estaba tranquilamente Peinándose Cuando vio que venía otro Mira Pensó ella Este también tiene pinta De príncipe Pero este era más curioso Porque en la mano Llevaba un zapato de cristal Y ella pensó Mira esto sí que es curioso Buenas Dijo ¿Qué hace usted con ese zapato? Pues verás Dijo él Ayer Tuve una fiesta En mi palacio Y me gustaba mucho Una chica Con la que estuve bailando Toda la noche Pero a las doce Salió corriendo Y se dejó este zapato Y desde esta mañana A las siete de la mañana Estoy yendo Por todas las casas del reino Probando el zapato Para encontrar A la muchacha Que lo llevaba Y decirle Que se case conmigo Y ser felices Y comer perdices Pues ya estoy Tardando Dijo ¿No quieres probarte el zapato? Ese número es un 37 Y yo gasto un 40 Dijo ella Seguro que no me vale Pero te he escuchado cantar Y te he visto peinarte Y si me abres la puerta Me casaré contigo Y me olvidaré De la del zapato O sea Dijo ella Que una chica Con la que ha estado bailando Que la conoce usted Va a dejarla Por venirse conmigo Que no me conoce de nada Que solamente me ha escuchado cantar Y la pobre muchacha Va a andar descalzo Toda su vida Sin el zapato Y él dijo Sí No me importa Pues sabe lo que le digo Morcilla maragueña Y se dio la vuelta Será posible No te puedes fiar de los príncipes Los príncipes azules Están bonitos Y luego son todos unos mentirosos Sí Al día siguiente Apareció otro Pero este iba con una escopeta Y parecía que iba Como de caza Cuando ella lo vio Buenas Hola Dijo él ¿A dónde va usted? Pues voy a cazar Mira Pensó ella Por lo menos uno normal Que no va buscando a su princesa Pero después de cazar Se supone que me voy a perder En el bosque Y que llegaré a un lugar Donde hay espinos Y zarzas entrelazados Pero que se abrirán Solo para mí Y llegaré a un palacio Que está dormido Durante cien años Y en la mitad del palacio Habrá una urna de cristal Que yo levantaré Y besaré A una muchacha princesa Que está dormida Desde hace cien años Pero si tú Me abrieras la puerta Yo me olvidaría de ella Y subiría Y te besaría O sea Dijo la chica Que sería capaz De dejar durmiendo Otros cien años A una muchacha Que está esperando Que llegue usted Que está predestinado A darle un beso Y lo dejaría todo Por venirse conmigo Y él dijo Sí Me importa Que siga durmiendo Pues sabe lo que digo Morfilla malagueña Será posible Pensó ella No te puedes fiar De los príncipes Pero qué vergüenza Y fueron pasando Y fueron pasando así Un montón de príncipes Unos que decían Tengo que ir a buscar A una muchacha Que está secuestrada Por un dragón Pero si tú Me abrieras Y así todos Y ya Pero se va Así que decidió Cerrar la ventana Y no salir más Y pasó el tiempo Pasaron los días Los meses Los años Y un día ya Cuando vio que no venía Ningún príncipe Abrió la puerta Y vio a lo lejos Un barco Así que cogió su catalejo Y vio Que en el mástil De arriba del barco Había una bandera pirata Un barco pirata Pensó Y vio como el barco Se acercaba lentamente Y sobre la cubierta Del barco Había un pirata Con un parche En el ojo Y cuando el barco Estuvo cerca Justo debajo De la ventana En el mar En el acantilado Ella Le gritó ¡Pirata! Y él dijo Sí ¿Eres un pirata De verdad? Claro que soy Un pirata De verdad ¿Y has viajado Mucho? Mucho ¿Y por cuántos países? Yo qué sé Por cuántos países He viajado por tantos Países y lugares Que ya ni me acuerdo ¿Y por cuántos mares? Pues yo qué sé Por los siete mares Por los ocho océanos Yo qué sé Por todos Son tantos Que no sé contarlos Y ella Lo miró con unos ojos Y le dijo Y si yo Te abriera la puerta Subirías Para vivir Conmigo Y Dijo el pirata Pues la verdad Es que no ¿Sabes? Porque Primero No nos conocemos Y yo te he visto así Por primera vez Y eres muy guapa Y cantas muy bien Y pareces una chica maja Pero Vivir juntos ¿Sabes? No Y luego soy un pirata A mí vivir ahí En una casa Porque aunque sea un palacio ¿Sabes? Pues no Me gusta mucho más En el barco Y por ahí Conocer el mundo Y viajar Y ella le dijo ¿Y si yo bajo Me podría montar En tu barco? Bueno Dijo el Vale Pero novios no somos Dijo ella No, no, no hace falta Entonces ella bajó Se montó en el barco El pirata le dijo Esta aventura Puede durar mucho Y ella pensó Ojalá Dure mucho Y dicen En aquel barco Sigue navegando Por todos los mares Océanos Que ha visitado Miles de países Y sobre la cubierta Hay un pirata Y una princesa Una princesa Que un día Decidió Que no iba a esperar Ningún príncipe azul Y que iba a buscar Su propia aventura Si son novios El pirata Y la princesa No lo sé Hay gente que dice que sí Hay gente que dice que no Pero la verdad es que eso No nos importa Lo que nos importa Sobre todo Es que cada uno Puede elegir Su propio cuento Y su propia aventura Esto es lo más importante Bueno Como veis Este Que es un libro Que tengo por aquí ¿A dónde lo he metido? Aquí La princesa y el pirata Es genial Este No es fácil de encontrar En las librerías Pero en las bibliotecas Sí que está De Alfredo Gómez Cerdá Y Teo Puebla Es una recreación Editado ¿Sabes? Por la junta de Castilla-La Mancha Este en las bibliotecas Está muy divertido Con unos dibujos increíbles Hace mucho tiempo Que se hizo Pero claro Esto ¿Sabes? No me fío yo De los cuentos Desde que leí esto ¿Por qué? Porque uno espera Que los cuentos sean así Pero no Por eso quiero contaros Este cuento que tengo aquí ¿Dónde está? Digo Mira Yo tenía una vecina Que se creía Lo de los cuentos Por ejemplo Se creía Que si le daba un beso A una rana ¿Sabes? Se convertía en un príncipe ¿Eh? ¿Vosotros no lo creéis eso? Sí No Ella se lo creía Por eso se fue al río Cogió una rana Bueno un sapo Que es más feo todavía Que una rana Y le dio un beso ¿Y crees que se convirtió En un príncipe? No No se convirtió En un príncipe Pero ella pensó A lo mejor es que no lo he besado bien Por eso lo lleva siempre en el bolsillo Y de vez en cuando lo saca Y le da un beso Cuando va al colegio En el recreo Sapito bonito Y no se convierte nunca en príncipe Pero ella sigue pensando A lo mejor es que no lo he besado bien O tengo que besarlo diez veces O tengo que besarlo a las siete de la mañana O cuando el sol está subiendo O cuando el sol se está poniendo Y siempre lo lleva en el bolsillo Y le da besos ¿Pero tú crees que al sapo Le gusta que le dé besos a mi vecina? No Porque al sapo lo que le gustan Son las libélulas Y a las libélulas No les gusta el sapo A las libélulas lo que le gusta Son los nenúfares A los nenúfares No les gusta tampoco La libélula Porque a los nenúfares Lo que le gusta es el sol Pero al sol No le gusta a los nenúfares Porque lo que le gusta el sol En realidad es la luna A la luna no le gusta el sol Porque a la luna lo que le gusta En realidad son las olas Y a las olas no le gusta la luna Porque a las olas lo que le gusta Son las moscas Bueno Las moscas que revolotean Por encima de los peces Pero a las moscas no le gustan las olas Porque a las moscas lo que le gustan Son las vacas Bueno El rabo de las vacas Pero El rabo de las vacas A las vacas no le gustan las moscas Porque lo que le gustan de verdad Son las mariposas Pero a las mariposas no le gustan las vacas No, 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 no Lo que le gustan son las abejas Pero a las abejas no le gustan las mariposas No, 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 no le gustan las margaritas Lo que le gusta es la reina de las abejas Están todo el rato a su alrededor Pero a la reina de las abejas No le gustan nada las abejas Pasa de las abejas Lo que le gusta es el abejorro El rey de los abejos Pero al rey de los abejorros No le gusta nada a la reina de las abejas lo que le gusta de verdad son las amapolas pero a las amapolas no le gustan nada a los abojorros porque lo que le gustan son las ovejas a las ovejas no le gustan nada a las amapolas porque lo que le gusta de verdad es el perro, cada vez que el perro dice wow, ellas dicen pero al perro no le gustan las ovejas porque al perro lo que le gusta de verdad es el gato, al gato no le gusta al perro, al gato sabe lo que le gusta no, al ratón no al gato le gusto yo está todo el rato pero a mí no me gustan los gatos porque a mí lo que me gusta de verdad es mi vecina todos los días la miro corriendo por su jardín con un sapo cogiendo el sapo y diciéndole sapo bonito y yo le pido a mi vecina ¿me das un besito? y ella me dice no, prefiero darle un beso a un sapo por eso no me gustan los cuentos porque al final prefieren darle un beso a un sapo y colorín colorado este cuento se ha terminado hemos contado muchos cuentos, este de mi vecina está enamorada, es un libro de coquinos es de Regis Leyuc muy bueno, este editorial me encanta y este libro es genial, está en la biblioteca también es ya os he comentado, este de la princesa el hombrecito de Mazapán genial, de Calandraca, de Raquel Méndez y Elías Manero es un cuento tradicional de hace mucho tiempo que se llama de un cuento río o un cuento ligado pero es muy interesante la versión que han hecho ellas y el dibujo estupendo luego tenemos el de de Olivier Jussou este de Lobo del Fondo de Cultura Económica es buenísimo luego también hemos contado el de de Delvives de Guido Van Guinechen el del Caracol y también Ernestina Gallina de Yolanda Yaitana de Océano Travesía todos estos libros y muchos más los encontraréis en la biblioteca así que celebremos el día del libro ayer hoy mañana y todos los días del año en las librerías en la biblioteca Rafael Azcona en casa pero siempre siempre leyendo y colorín colorado estos cuentos se han terminado ya voy terminando porque más mentiras no puedo seguir contando